No, ¿sabes si tú, en las noches, en las noches, en las noches, en las noches, en las noches? No, ¿sabes si tú, en las noches, en las noches? No, ¿se pueden sentar para que puedan? Ya, a ver, escuchen que es una buena información, chicos, de la radio. Hola, ¿sabes si tú, en las noches, en las noches, en las noches? Voy a hablar sobre el terremoto en Ecuador, de 2016. 6 de abril de 2016, hora exacta, 6 y 58. Hubo un terremoto en Ecuador, magnitud fue de 7,8 en escala de vista. Duración, un minuto aproximado. El necesito fue el cantor Luis Nec de la provincia de Esmeralda. Es el sismo más fuerte sentido en el país desde el terremoto en Ecuador en 1987. Tras el sismo, ciudades como Puerto Viejo, Manta, Chone, Montescristo, Bahía, Puerto López, Pedernales, registraron afectados. En Manta, la ciudad más cobrada en la provincia y el segundo puerto más importante del país, registró el colapso de la mayoría de los terremotos, incluso la torre de control del aeropuerto internacional, el hoy alfado. La población importante se quedó sin agua potable y herida de crisis. Sin embargo, la ciudad más social en el país es Pedernales, que vemos que se consideraría el exceso de los terremotos. El EX, el 911 y la Secretaría de Existencia de Reyes, hubo en evacuación al cobrado más aclaro del mar debido a la alerta de tsunami. Había más de 700 fallecidos y 50 desaparecidos y 27.762 heridos. A pesar de esto, debemos estar preparados, debemos pedir las indicaciones de la fecha de vivir y tener nuestra postura de presencia y nos quitar todos los mismos que se presentan. Bueno, ahora sigamos con una buena entrevista desde Ciondíaz y con Morena Ciondíaz. ¿Quién es lo que te gusta de la cultura japonesa? ¿Quién es la cultura japonesa? ¿Quién es la cultura japonesa? La cultura japonesa es la cultura japonesa. que no van a dejar los templos para pedir al Dios buenas tardes. Vamos por aquí en el otro. ¿Qué mensaje le daste a los jóvenes sobre esta cultura? ¿Nijos? ¿O si no hay nios de moda? ¿Nijos ya lo están en stand-in? ¿Nijos? ¿Nijos? ¿Sabes ya? ¿Sabes? 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 ¿Sabes qué significa? Que en Japón, si se van a ir a vivir a Japón, lo principal es que van a ser de los canis, son muy equivocaditos, y se pueden oberen alguna, se pueden dolar de raros cruzados. Además, el Dios principal de Japón es el Dios del Hizo. ¿Qué vamos a presentar? Hoy estamos representando los cómics de Japón, y los cómics de Estados Unidos y los mangas de Japón. En los mangas de Japón, la mayoría de la historia puede llegar a ser muy larga, pueden llegar a tener 350 capítulos a lo mínimo. Y de esto lo resumen para hacer el anime. En cambio, el cómic, saca la misma historia y lo reduce. En esta no nos enseñan cómo llega la historia y cómo llegó a que se transforma. Ahora le pongo a mis compañeros. Bueno, esta vez, para que todos los chicos se inviertan, vamos a presentar una canción. A ver. Saludos. Saludos para el salón de segundos de con su profesora, ella no para el 5. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? No había 4 con mi compañera, hay un poco más. Y llegaremos a las festividades que se hacen, las mujeres y las personas se han hecho en el sector con una inversión en el contexto donde vemos que también está el padre y el padre de la obra. Y esperemos que son las mujeres como la madre. ¿Se decide la radio escolar? Bueno, por relación con la gente a la otra comunidad y gracias por atendernos y gracias por visitarnos. ¡Un aplauso, Chitos, a su radio! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.